Investigando, descubrí que la guerra de consolas será menos divertida que la guerra de consoladores. Total, es añadir 5 letras y verás cómo cambia la cosa. Y tras esta jugosa información, también os traigo 15 curiosidades sobre los eventos aleatorios en Red Dead Redemption 2 parte 2. Surgiendo de los bosques, podemos encontrarnos con una persona enferma que nos suplicará por medicina. Si se la entregamos, ésta vomitará el contenido de su estómago sobre nuestras botas. Una vez recupere el aliento, nos confesará que se había envenenado al comerse una planta de pétalos morados. Si recorremos el entorno próximo, hallaremos unas adelfas. Una planta altamente tóxica y útil para fabricar flechas y cuchillos envenenados. Al recorrer las calles de Saint-Denis, Rose, Valentine o cualquier otro asentamiento humano del juego, existe la probabilidad de encontrarnos con algunos mendigos que nos pedirán limosna y se lamentarán por su situación. Aunque podemos negarnos a darles dinero, lo cierto es que si les ayudamos ganaremos karma y algún consumible de valor. Aunque claro, también podemos ser unos auténticos cabronazos y robarle las pocas monedas que han conseguido, perdiendo algo de honor. Pero, ¿sabías que algunos de ellos fingen ser ciegos para pedir limosna? Y es que si les apuntamos con un arma, éste nos verá, cosa que no debería ser posible al ser ciego. Así que se quitará la venda y reconocerá que está fingiendo para ganarse unos dólares. Cuando caminemos por las zonas boscosas y montañosas de Red Dead Redemption 2, podemos toparnos con un cazador que nos invitará a participar en la batida. Si le seguimos, veremos como un enorme oso le asaltará y tendremos la opción de cazarlo con él, o dejar que el gigantesco mamífero se abalance sobre él y lo destroce con sus garras. Aunque si optamos por esta segunda opción y no nos marchamos del lugar lo suficientemente rápido, el oso también la tomará con nosotros. ¡Ah, el karma! A la entrada de Armadillo podemos encontrar a un pregonero que ahuyenta de la ciudad a todo aquel que se acerque a ella debido a que ésta está infectada por la peste. Podremos dialogar con él para que éste nos cuente la situación de la ciudad, y también podremos ver que sostiene bajo su brazo un ejemplar del periódico local Armadillo Times, con el titular sobre la cólera que asola la ciudad, así como advertencias y recomendaciones para prevenir su contagio, como por ejemplo no beber el agua de la villa. Existe la posibilidad de encontrar a un jinete errando su caballo. Si hablamos con él lo distraeremos, con lo que la yegua le propinará una coza en la cabeza y lo matará. Sin embargo, si simplemente nos acercamos, el cuadrúpedo se le escapará y éste nos pedirá que se lo traigamos de nuevo, activando un pequeño evento. Si le echamos el lazo a la yegua y se la devolvemos a su dueño, ganaremos un poco de honor. No debemos fiarnos de aquellos chiquillos que nos vacilen por las calles de Saint-Denis, ya que si tenemos un encontronazo con ellos y dejamos que nuestra bilis nos guíe y les perseguimos para darle su merecido, éstos nos conducirán a un callejón donde unos asaltantes nos encañonarán y deberemos desenfundar el revólver para salir de allí con vida o para no perder nuestro dinero, lo que a su vez alertará a la policía metiéndonos en un problema todavía más grave. Así, la mejor opción será ignorarlos completamente. Los Braithwaite y los Grey son dos familias enfrentadas que habitan el sureste del mapa, haciendo referencia al enfrentamiento real entre los Hadfields y los McCoys en la América del siglo XIX. Si nos aproximamos a Cal y Gajal, podremos encontrar a unos guardas Grey tiroteando a un guarda Braithwaite, el cual se había infiltrado en su finca. Si pasamos del tema y luego preguntamos a los implicados, éstos nos dirán que nos metamos en nuestros asuntos. Sin embargo, podemos intervenir en el conflicto. Por ejemplo, podemos tirotear o atrapar con el lazo al guarda de los Braithwaite, algo que nos agradecerán los guardas Grey y que obviamente no hará gracia al capturado. Una vez los Grey agarren el cadáver o al fugitivo, podremos seguirles hasta un establo donde el guarda Grey se quedará parado sin hacer nada. Por contra, también podemos ayudar a la escapista disparando a los dos guardas Grey que le tirotean, tras lo cual Arthur comentará que esto no hará gracia al sheriff de Rhodes, el cual pertenece a dicha familia. En varias ocasiones a lo largo del juego nos toparemos con personas perdidas en la inmensidad del mapa. Éstas nos pedirán ayuda para regresar a casa. Y si bien podemos rechazar su petición, lo cierto es que perder unos pocos minutos en devolverla a su hogar nos recompensará con honor y algún artículo de cierto valor que podremos vender o utilizar. Aparte del principal restaurante de Saint-Denis, Shepard Brewery, existe otra pequeña taberna donde la clase obrera cambia sus dólares por tragos. Dicha taberna estará clausurada en ocasiones al ser infectada por una plaga de ratas, con lo que el dueño tabernero nos pedirá ayuda para desinfectarla, al menos en dos ocasiones, y desbloquearla de nuevo mientras obtenemos unos pocos dólares de beneficio. Además, se trata de un buen método para obtener pieles de ratas perfectas, ya que será un lugar ideal para cazarlas usando las flechas para presas pequeñas sin que estos pequeños roedores tengan espacio para huir. Si posteriormente vendemos las 10 pieles de ratas al trampero del mercado cercano, podremos fabricarnos una fantástica boina. Con Arthur Morgan, al inicio de la aventura, podremos encontrarnos a la orilla del río Dakota a un joven chico pelirrojo que lanza piedras al agua bastante cabreado. Al parecer, se encuentra enamorado de una chica llamada Lily May, la cual está saliendo con otro muchacho y no le hace ni puñetero caso. De esta manera, podemos hacer que Arthur le apoye diciendo que se haga valer. Años más tarde, cabalgando ya con John Marston, podemos toparnos con el mismo chico, ya adulto, en una situación muy parecida. Y es que el muchacho, ahora hombre, se casó con dicha Lily May. Sin embargo, ésta le arruinó la vida al ser una auténtica arpía y ahora ya no sabe cómo quitársela de encima. No debemos fiarnos de todas aquellas personas que nos piden ayuda en la aventura. Por ejemplo, estos dos tipos de apariencia dudosa al lado de un carromato nos plantearán la suculenta propuesta de robarnos todas nuestras pertenencias si nos detenemos a echarles una mano. Lógicamente, no se encuentran solos porque otros asaltadores estarán al acecho por los alrededores. Solo nuestra será la decisión de dejar que nos quiten nuestros bienes o agujerearles la barriga por hacernos perder el tiempo. ¡Hostias! Cuando caminemos por el mundo de Red Dead Redemption 2 podemos encontrarnos con varios campamentos de bandidos. Estos pueden estar descansando tranquilamente, amenazarnos si nos acercamos demasiado o incluso tener rehenes en posesión que podremos liberar para obtener una pequeña recompensa. El mapa de Red Dead Redemption 2 está lleno de métodos de transporte para recorrerlo, ya sean barcos, trenes, diligencias, caballos, carretas o nuestro propio calzado. Pero si estamos perdidos, tenemos el caballo demasiado lejos o sencillamente no queremos andar y casualmente encontramos a un ciudadano conduciendo una carreta, podremos pedirle que se detenga y que nos lleve hasta la aldea más cercana. Si caminamos por la urbe de Saint-Denis podemos toparnos con un evento aleatorio en el que una señora tira un cubo de agua sucia, Dios sabe con qué, sobre unos transeúntes que hablaban demasiado fuerte bajo su ventana. Tras protestar cómicamente la pareja se marchará alegando que han tragado algo de agua. En los encuentros aleatorios existe una baja probabilidad de encontrarnos a algún cazador que descenderá de las nevadas montañas acompañado de un caballo con todo su equipamiento, tales como raquetas para nieves, con ornamentas de sus trofeos o pieles de animales. Pero de forma muchísimo más complicada podemos toparnos al caballo solitario sin su dueño, caminando de forma errática, bien porque su dueño falleció en las montañas o el cuadrúpedo huyó de él. Dicho caballo no podremos lazarlo ni montarlo en ningún momento. Así que nada gente, espero que os haya gustado este vídeo sobre curiosidades de los eventos aleatorios de Red Dead Redemption 2. Volveré la semana que viene con un vídeo nuevo. Ya sabéis dónde tenéis los links de la revista Turbeadores de Cuba. También os recomiendo visitar su canal Somos Turbeadores. Y nada, ya sabéis, a disfrutar de la vida que son dos días. ¡Gracias!